Una conspiración que tiene una cierta ala médica, hay claros detractores y otros que, víctimas del asunto, se han unido para crear una campaña en contra de aquellos que les cambió la vida sencillamente para mal. Hoy día vamos a hablar acerca de un proceso dental tan sencillo como son las amalgamas, pero no cualquiera, las amalgamas de mercurio. Como ustedes saben, probablemente las tapaduras, exactamente, todos tienen unas que son de un color claramente más oscuro, un gris metálico, que contrasta con el blanco del resto de los dientes. Amigos míos, déjame decirles que esa aleación tiene en un 50% mercurio en estado puro. Cualquiera que haya estudiado y haya puesto atención en las clases de química, sabrá que el mercurio se encuentra casi en la meta final, en la última parte de la tabla periódica de elementos. Vale decir, es un elemento pesado que el cuerpo no puede eliminar sencillamente y que queda en el organismo simplemente para envenenarlo, enfermarlo, y en algunos casos, cuando ya la cantidad es extrema, asesinarlo. ¿Por qué se usa entonces? Te voy a explicar lo siguiente. Fíjate que hay dos aplicaciones que quiero llegar a esa conclusión, porque tengo una teoría de por qué esto no se ha querido sacar. Deja explicarte cómo funciona. Pero tengo entendido que al año en Alemania, 40 millones de procedimientos dentales incluyen todavía este tipo de amalgama, tapaduras, en Alemania. ¿Quién es más barata, digamos? Es la más barata, primero que nada. No, pero a lo largo de 20 años, y sencillamente y definitivamente después de 40, porque 40 años es lo que dura en esta amalgama, mucho más que las de cerámica, que no pasan de los 8 años, o las de plástico. Países como Japón, Australia y Suecia previenen absolutamente el uso de la amalgama, al igual que ciertos estados de Estados Unidos, considerados como derechamente como una forma de intoxicación y veneno de las personas. Les explico. Hay un experimento muy sencillo, por favor no teman, porque lo a comer es bastante impactante. Solo frotando con agua una amalgama, visto con una cortina especial de alto contraste, cuando le te cae agua en la boca, comienza a botar esa emanación vaporosa. Frotándolo con un cepillo ocurre lo mismo. Y llora el diente, que constantemente lo están masticando y golpeando. Ya me siento mal. Escúchame. A través de inhalación o de sencillamente mascar periódicamente pequeñas cantidades de mercurio, termina entrando, escúchame bien, en el torrente sanguíneo, que lo distribuye por todos los órganos y termina enfermándote a la larga de décadas. Escúchame, ¿cuál es el problema? Antes para terminar de cerrar esto. Es que la bilis, problemas cardíacos, problemas alígodos son los primeros afectados. Pero como pasa después de 20 años el doctor, cualquiera, le cuesta hacer una relación del mercurio que está en tus dientes, jamás podría pensar que el origen está ahí y trata de buscar otro remedio. Pero no sabe la causa. Yo te quería el dato de que por qué se hace, la respuesta es porque dicen que es más barato, entienden que dura más. Una amalgama de composición, 40 años, la de cerámica. Si lo dije, 8 años. Por eso es que es importante enfatizarlo. ¿Por qué se hace todavía? Pero te voy a explicar dos cosas más. ¿Por qué es barato? ¿Por qué es barato? Porque está subvencionado. Ahora, ¿por qué no es subvencionado? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué no se previene? Una de las cosas que provoca la amalgama de mercurio es excelente, que provoca un estado de latergamiento mental. Espera. Escúchame, provoca un pequeño grado de Alzheimer después de los 40 años y finalmente provoca un estado de somnolencia. Al igual que el flujo en el agua, que son los mismos efectos que busca, esto no se ha prohibido y ha sido subvencionado por muchos gobiernos y no todos conscientes, me atrevo a decir, porque provoca ciudadanos dóciles, borregos, controlables, que hagan caso. Escúchame bien, en Chile es lo que más se usa, porque también está subvencionado. Lo que más se usa, y aquí me duele un poco, en niños, porque los más grandes... ¿En niños? Sí, señor, porque los más grandes, que tienen un poco más de vanidad, usan algo que no contraste tanto con el color blanco propio de los dientes. Usan algo más costoso, pero aquellos que no tienen los recursos, todos se van derechamente al mercurio. En España está el grupo de los mercuriados, gente que calificadamente y con abogados le han embarrado la vida con problemas médicos irreversibles y que ha sido probado que fue por esto. Quiero aclarar algo, hay dentistas que dicen que una amalgama de mercurio ni en 20 años hace menos daño que la cantidad de mercurio que al comerse un pescado. Pero hay una gran cantidad que dicen, nosotros, por una cosa asesina, jamás podríamos ocupar esto por lo mismo. Otra cosa, ¿saben por qué no se quita? Si es que alguien, esto que estoy diciendo, lo anunciaran oficialmente, tendrían que hacer una extracción de la malgana. Miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿O por qué no lo quitan? No lo quitan porque es caro. Y a usted, como siempre, a usted nunca le ha importado lo que es a usted. ¿Y por qué lo hacen? Porque prefieren que usted sea un perro guacho, que le haga caso a las órdenes del Estado, y lo quieren convertir en un títere del sistema. Estúdienlo más, véanlo, pregúntenle a expertos, pero una vez más, nos están cagando. Y a través de los dientes. Salfate, una conspiración más notable. ¡Qué terrible!